Pero esos de ella parecen serpientes ¡No manches! ¡JESUS SACRAMENTAL! ¿Qué estás haciendo? ¡JESUS VENDIDO! ¡Hey chicos! Yo soy Sonic Yo soy Carlos Panela Bienvenidos a... El canal más perro El día de hoy les traemos un muñeco muy aterrador Que ustedes nos pidieron que abriamos ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo que nada? Dime qué es eso ¡Nada! 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 No, 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 no! ¡Vamos a boca! ¡Ee! Ya, ya, bueno, ya Como muchos de ustedes nos han estado pidiendo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gías! ¡Oh! 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 ¡Reconocen al capital Fiddles! ¿O Finis? ¿Finles? ¡Herag-ni-mi-i-in-i-in-i-in-i-in-i-in-I-in-i-in-i... ¡XIMS! ¡Mi mejor amigo es el balón! La gafita que le guste El mambo con todos los malos Allá de ella Pobre cosita fea Reconoce maestro Es Bambam Sale duro ¿Y a Opila? Si, Opila Ya basta de estupideces Gochila Tengo un arma en la axila No Mi abuelita me dijo que debes tener cuidado con los pájaros Porque parecen bastante inocentes Pero siempre terminan tras las rejas Corran al video anterior si quieren un saludo En el programa de hoy Tenemos a la opila más grande del mundo De Garza, Obama Hasta el cielo, micro Pero antes de que salga Suscríbete a este canal Dale click en suscribir Suscríbete Aquí viene La opila más grande del mundo Piquito de pollo Estoy perdido Señor T-Rex Oye no me Mucho gusto Sony Estoy esperando aquí a la opila Con pila o sin pila Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Dijimos que ibas a traer a la opila Esta es tuyo Pero como vas a ser tu No eres tu Chola Es que no me puedes rechazar del programa Sony Ya me rechazaron de mi casa Hace rato que llegué Iba entrando y mi mamá gritó Abran la puerta para que pase la corriente Lo siento pero No esta opila No tenemos Tú que sales del magnioso y grandífico opila Oh salve opila Opila duracén Yo te invoco Manifiestate Mis plegarias han sido escuchadas Necesitan solo un pudier Aunque sea bien también una monedita La crisis está bien dura Con decirte que en la limosna en la iglesia ya están aceptando tarjeta de crédito ¿Cómo? Mi tranza carnal Se me acaba la pila No Me duelen mis manos No espero tanto No te admiro tanto Ay cuando bajes me avisas Es que no puedo Soy un T-Rex Yo traigo estos tacosotes Uy eso tú si alcanzas No manches Mira sus patas No las toques No las toques Mi religión no lo permite Ya las chupó el diablo No Si le jalas las patas No manches Traigo uña de la de La Rosalía Una rama con la rama Bájese Parale No sé si esto estaba funcionando Sale duro Ya baja Espérate, espérate Le tienes que hablar con amor así Bájate mi rey Bájate mi rey Bájate O ya te picaste o qué Hay pájaros en el alambre El que se pique primero pierde Aquí hay uno Que siempre que va al baño Deja bien asqueroso El inodoro Y no le baja Yo no hablaba de ti Hablaba de él Aquí hay una Que cuando va al baño Suena Ya sabes lo que dice Más vale pájaro La mano que siento a Rolando No seas un corticero En mi programa no Es cierto Es un programa en español No lo piques No me estás ayudando ¿Vas a caer? Se colgó Se colgó ¿Qué pasó con tu cara? Casi siempre lo he tenido Carlos está allá Acomodando las cosas Vamos a hacerle una broma Sale duro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué danza? Esto traía No traía nada Y así me da un infarto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mucho fácil! Estamos viajando hacia una dimensión La dimensión desgrosida Yo quiero unas patas de... Padre nuestro No, vamos a cortarle el chayote ¿Eso se trata? ¡Y su sacramental! Papi mío que estás en los super cielos Santificadísimo mil veces sea tu nombre Oye, ¿ya viste lo pequeño que se ve en mi cuerpecito al lado de esto? ¿Cuántas manos? Ajá Con todo respeto Tiene usted un cuervo escultural Mírame, mira mi cabeza Toma el calo con altura ¡No! Ajá El tamaño de mi cabeza no es nada Esto se ve algo criminal Esto se ve muy ¡Torvio! Dale con tu ojo ¡Oh, my God! Hasta tiene lucecita y todo Oye, ¿qué es? Espérate, ¿qué es? ¿Qué es eso? Veo que estoy ciego ¿Estás saliendo? No, 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 no A lo mejor se vuelve rojo Cuando le pasas esta cosa No, no, no manches Tiene peluche Tiene peluche No, mejor con tijeras En el estuche No, no manches No manches Uy, se le cayó la peta Se le cayó la peta No manches No vas a creer lo que hay aquí Sus viseras Se saqué la visera al visar Es mucho mejor No manches Dios mío No manches No manches No ¿Qué es eso? ¿Una pizza? Para mí no es una ¿Qué? No, ¿por qué? Creo que voy a hacer una excepción Normalmente no como pizza Porque como ya debes saber Las pizzas las traen en moto Y yo siempre evito la comida rápida ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Cómo sabe? ¿Está deliciosa? ¿Pastor? ¿Está rica? ¿Qué te pasa? ¡Arros! ¡No, pide sí! ¡El pastor le hace daño! ¡El pastor le hace daño! Carlos te intoxicaste Estás intoxicado Vas a tomar un poquito Tranquilo ¡Poneta! 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 ¡Ándale! Un poquito de descarga Vale, tienes que tomar ¡Poneta! ¡No! Te hizo daño Muy bien ¿Y esto es mejor? Sí Dale click en suscribir ¡Suscríbete! ¡Vométalo! 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 ¿Estás bien? ¿Para qué te comiste eso? ¿Ya viste? No hay que comerse cosas Que no sabemos de dónde vienen Me estás preocupando Me estás preocupando Recupérate por favor Carlos Panela Like Si te quieres a Carlos Panela Yo quiero a Carlos Panela Yo quiero a Carlos Panela Perdón Vamos a ponerle una mascarilla A este pájaro Porque la verdad Se le ve arrugada Su carita Vamos a empezar metiendo esto ¡Mucha! ¡Me veo narizón! Creo que esta mascarilla Solo va a ser de ojos Vamos a dejar que se relaje Vamos a masajearlo un poco ¿Qué tal sientes eso? ¿Sientes eso pajarito? Que se ponga mejor Pobrecito Pobrecito Estos dicen que son fabulosos Yo no los he usado Miren Lo siente más o menos Dice que no siente mucho Que le hace falta más Vamos a usar otra cosa entonces A ver si con este sientes ¿Sientes con este? No siento mis piernas ¿No? ¿Y qué tal con este? ¡Claro que sí! Eso pensé Tiene muy linda su carita Pero ¿Cómo será su pico por dentro? Así que vamos a investigar un poquito ¡Oh my God! Está lleno de espinillas No se limpió bien Vamos a intentar sacarle las espinillas Miren eso Vamos a intentar sacarlo Está grandote Se metió Creo que en vez de ayudarte Te estoy perjudicando Vamos a ver que tienes ahí adentro Por eso te tienes que lavar diario la cara Por andar tragando gusanos Yo creo ¿Verdad? ¡Qué sosa! Salió volando Salió volando Y se enchoca en el aire ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué gigante! Es como un grano ¿No? Tiene que agarrarlo con mucha fuerza Ahí voy Ahí voy Ahí voy Miren ¡Qué grandísimo está! Salió bien rápido Este está más grande Te va a doler más No manches, mira No manches ¿Qué es eso? ¿Te estás haciendo de la...? ¿O qué estás haciendo? Si tú sientes que te pica la colita ¿Comiste tamales o comiste tacos? ¿Qué pasó? ¡No! Voy a vomitar Mira esto ¡Ay, Jesús bendito! Miren esto Además saca como humo ¿Qué onda? Parece que tenía chorrillo Pero se volvió una cosa bien nuclear Así me pasa Cuando me van a sacar una espinilla Duele un montón ¡Está enorme! ¡No! Miren esto ¿Se deshace? A ver Está bien difícil chicos Como que se deshaga Ay, yo no sé para qué haces ese skin queridos Esas son puras cosas súper ridículas Claro que no Las pequeñas largas Los glosses Le estaba arreglando la cara Porque ve cómo la tiene Con ese rossel gloss Ay, ¿para qué arreglar la cara? Este está bien aburrido Oye, dime, ¿qué te pasa? ¿Y cuando yo me aburro? ¿Quién eres pibe o qué? Cuando yo me aburro me voy a la iglesia Mira Por la gracia del señor Entonces ahí nos vemos Ven acá, eh Yo no voy a dejar que tú Nos prives de ponernos uñas largas Y rosa nuestro gloss Claro que no, claro que no Él es niña Y le encanta la brillantina Le fascinan los gatitos Hasta el nombre lo dice Bob Vila Ella se llama Opila Es femenina Y nadie nos va a venir a decir Que no nos pongamos rosa Porque nos encanta el rosa Hasta el cielo Mi glow up Mi glow up Si no entiendes Te explico mejor Mejor Uñas largas Es mi blush Lush Y piedritas Sostenen el calzón El sol Gatitos Con gafas de sol Gatitos En mi habitación En adornos Y en el baño En vida Te produzco yo No puedes brillar como yo Tal vez algún día Pero hoy no Vigiste Soporta Y en el queso No fuiste tú Comiste Más No devoraste Fulking Gatitos Fulking Gatitos Fulking Gatitos Fulking Gatitos Aunque mis alas Tindinean Tindin Aunque en gine mis pastas Soy bitch Bitch Aunque no te guste Tengo todo el bling Bling El flow de B-B-B-S-Bear Solo agita Black pink En vida Te produzco yo No puedes brillar como yo Tal vez algún día Pero hoy no Vigiste Soporta Y en el queso No fuiste tú Comiste Más No devoraste Hazte el cielo mi globo Sí, sí, sí Giovanni Vázquez Déjame usar tu mascarilla No Si hay una con huevo Quisiera hacer una mosca Para pegarme en tu piel Vamos a cortar esta parte de aquí ¿Ya hacesle mucho todo? Jesús bendito Déjeme señor con tu espíritu Estoy pasando en otro trabajo de jardinero Yo creo que no va a haber nada Ya lo veo como muy guango Estoy corto Yo también Como muy desguarzado No sé Me da tristeza por el opila No sé si lo pueda lograr rescatar Ya, ¿qué trae? ¿Qué es eso? ¿Una bolsa roja? No manches ¿Escuchaste eso? Como que iba a chocar un coche Algo chocó Cuando lo sacaste Justo cuando lo sacaste Como que iba a chocar un coche Una coincidencia Pero espérate Como que le vi algo Sí, ahí, ahí, ahí Chécate ¿Qué es? Eso como una estrella Estrella de Belén Ay, es de los santos reyes Para ver al niño dios ¿Qué hacemos de arriba? ¿No sabes la historia? Vieron una estrella Que los guió Hasta el pesebre del niño dios Solo le dieron Una cajita De mirra Oro Y de Y de este Y de Pongan en los comentarios Porque ya no me acuerdo Escríbelo en los comentarios Huele medio acá ¿Qué huele? Ay, como a Como a pistola No, exactamente Está bien duro ¿Sí se pudo abrir? ¿Qué es? No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es? Trae como una red Y algo ahí amarrado No sé ¿Sí lo sacó? Pues sí, para ver, ¿no? Ay, no sé Esto no me gusta Tú siempre consigues Los peluches En lugares así De mala muerte Marca ni nada Sí, esto lo compré En Reforma ¿Cómo que lo compré? En Reforma Norte O sea, en Tepito, pues No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ay, no manches ¿Qué es? Y trae Oye, pero ¿estará bien Que lo agarres con tus manos? Es que no te las lavaste Están cochinas No volveré a lavarme esta mano Todavía me siento mal del jabón Ay, perdón Y fíjate que de mi herida Me recomendó el doctor Ya se me está curando, mira A ver Me recomendó el doctor Que me lavara a diario Con agua y con jabón Pero yo no pienso cambiar Mi estilo de vida Solo por una herida No por eso Esto huele bien gacho ¿No será por la pipí Del Puga Pilar? Sí, del Bob Dylan Ya denle like Para que nos desamarremos Ya, ábrelo Sí, huele horrible ¿Qué es eso? Sí, pues sí Tres cuchillos No manches Los tres están amarrados Dos con cordones negros Y uno con uno blanco Hay como cosas ahí ¿Qué las abro? Ay, no sé Listo, vamos Ok No manches ¿Y si es cierto que te sabes El Padre Nuestro? Sí, al derecho y al revés Pero nunca lo recen al revés ¿Por qué? Porque pasan cosas muy misteriosas No manches Me viste bien feo ¿Qué es eso? No manches ¿Quién es ese? Es el chicharito Le hicieron brujería ¿Quién sabe quién sea? La verdad no sé mucho de fútbol ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Ya te voy a dar Este, tus tres pesos Del canal Para que te puedas Comprar unos tenis nuevos Oye, ¿qué tienen estos? Nomás tienen dos puestas La mía y la de mi abuelito No manches Mira, mira, mira No manches Es Raúl ¿Quién es Raúl? El del panel ¿Qué vende el panel? No manches Raúl Raúl ahorita no está aquí ¿Cómo los de Tepito saben de Raúl? Sí No manches Ya me dio miedo Te vayas a picar con algo ¿Qué es? No manches Es Marilyn Manson Es Marilyn Monroe Manson Esta no es Manson A ver, díganlo ustedes ¿Este es Marilyn Manson o Marilyn Monroe? Es Monroe ¿Qué no? Este es otro Este da un buen... Voy a lavarme las manos Está horrible Esto huele Pero ya lávatelas cuando vayas al domingo Yo tengo una inquietud Que no deja de pasar por mi cabeza Y es ver qué tiene en sus alas Sí Quiero pasar las alas Para ver qué es lo que tiene Like si tú también quieres verlo Vamos a cortarle las alas Creo que por aquí Y luego estas tijeras No hacen mucha ayuda Oh, miren eso ¿Qué es eso? Creo que no pasa por ahí Vamos a ver qué es esto Son como sus venas, ¿no? Sí, no manches Apenas estoy logrando sacarlo Con razón tenías estómago globoso Sí A mi papá le dijeron eso Al mío le decían al camión de la basura ¿Por qué? Que a la casa nomás pasaba los martes y los sábados No sale Está bien difícil sacarlo No manches, ya se cayó Ayúdenlo No manches Miren esto Es el ojo más grande que he visto No manches, a mí me encantan las pelotas No sé si sea una pelota Porque se siente como algo Tranquilízate No, está algo ahí abajo Está atrasando algo No No manches ¿Qué te pasó? Te dije que no brinca Dale click en suscribir Suscríbete Ya llegó el momento que todos querían Vamos a abrirle una de las patas Puede ser la izquierda o la derecha Digan cuál prefieren Yo creo que es diestro Entonces vamos a usar la izquierda Yo cuando era niña Había una canción que decía Vamos a ver la pata izquierda Ay, me da mucha pena Ay, no manches Se mueve solo Ay, me da mucha pena Ay, sí No manches Esto ya Está muy... A ver, ya Quédate ahí Es que no quiere No quiere Ni modo Sí se siente como algo Como algo escuchable De hecho dicen que si te come Las patas de pollo siempre Te vas a rejuvenecer ¿Y si cocino con las patas? No creo A ver, hay algo por ahí Ya lo abriste totalmente Sí, es que se siente como que hay algo ¿Qué? ¿Qué cosa? Te quiere dar beso ¿Qué trae? No manches Ya quedó bien desganzado Tiburón de te diri diri Trae adentro algo Es un tiburón, ¿no? Sí, no manches Pero mira, trae como un huesito ahí de chavacano Un huesito de chavacano ¿Quién se sabe esa palabra? No lo aprietes Si es su cerebro Tiene que pensar ¡Quiero pensar cosas! Los tiburones no piensan Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Qué? Tiene algo Un hijito ¿Es un hijo? Tiene un hijito No manches ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo se hizo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fabuloso! Y ahí sigue teniendo como el huesito que dices, ¿no? Ajá, de chavacano ¿Lo vas a romper más? Está bien duro Creo que ya no se puede más ¿Ya no se puede más? No me queda más Ah, se puede abrir, creo Creo que sí se puede A ver, ábrelo A ver, ábrelo ¡Ay, qué te pasa! Ay, perdón Tengo mucha curiosidad A ver Le quitaste un ala ¿Qué es? Mira, mira, mira ¿Qué trae? No sale No sale, pero se ve muy cool A ver, córtala Bueno, pero que le den like Porque así es mucho arriesgo Sale duro No manches ¡Sí! ¡No manches! ¡Sí! 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 Diría que ibas a salpicarnos tú Ahora sí Vamos a cortar Corran a escucharnos en Spotify La nueva canción Fucking Gatitos También la tienen en Lyric Corran al video Denle muchos likes Y escriban esto Vengo de Opila Y serán saludados en el próximo video Este ha sido el monstruo de Garden of Bamban Más destruido que ha quedado en todos nuestros programas No saben el frío que está haciendo Pero todo por vestirme igual que en el videoclip Hasta el cielo Mi globo Ok Vamos a cortarte Opila Que tiene en su cerebro ¿Crees que tenga millones de dólares en su cerebro? Porque Garden of Bamban está ganando muchísimo dinero ahora Que no tiene cara de muy listo Eso digo yo, pero así está la cosa Ya lo tenemos abierto Vamos a ver Oh my God Tiene algo aquí muy Uy, muy oloroso y muy asqueroso Está asquerosísimo ¿Ya viste? Bacalas ¿Qué cosa es esa? Uy, yo creo que Uy, huele bien feo Voy a agarrar unos guantes Uy, huele bien feo Nos estamos congelando Tengo miedo de lo que vayamos a encontrar Uy, se siente horrible Uy, yo sí Uy, yo sí Uy, yo sí Bámalas ¡Anches! ¿Qué es esto? ¡Anches! ¡Mira esto! ¡Macho! ¡Otra pata! ¡Oh, oh! ¡Tiene algo aquí! ¡Qué horror! No, 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 no ¿Qué tiene aquí adentro? ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, está parado esa copa Me está viendo No manches, ¿qué es eso? Está todo pobre No manches No te pases Cosas ahí adentro bien asquerosas ¿Qué es eso? ¿Cómo se mueven? ¿Ya viste cómo se mueven? No, 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 no Qué horrible Cuando te mueres Te chupan la piel Y te chupan los ojos No sé si se están comiendo el este Míralo ¡Qué horror! Tenía puga basura en el cerebro ¡No manches! ¡Otra cabezas! ¿Qué hacemos? Nada más con tu mano lo haces así ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quieres ser libre? No, no, no Ya sé Es por el puga pilar Estos son como orugas igual Tienen como unas patas bien largas Es como si fueran una oruga Como el puga pilar O sea que en el cerebro El otro traía pajaritos Y mira ¿Ya viste? Tienen como la cabeza bien negra Pero esos de allá Parecen serpientes Están bien raros Como la cola de cascabel Y quién sabe hasta dónde están Se ve bien adentro que siguen No está muy es que nos borran Al video musical de gatitos Nos vemos ¡Ay! ¡Ay!